Oye, bebé, me estás jugando con fuego y te vas a quemar. Bebé, si tú me sigues calentando así, algo tenemos que hacer. Tú no me vas a dejarlo así. Estoy jugando con fuego y sabes que no me gusta perder. Tú sabes que yo no pierdo. Sigue provocándome que te voy a comer. Uño, tú sabes la que hay pa' hablarte claro a la RAI. Hoy quiero hacerte cositas nuevas en la cama que boroten todos tus sentidos. Quiero llevarme otro lado. Solo déjate llevar, bebé. Y hoy quiero hacerte citas nuevas para ponerlas en práctica solo contigo. Contigo nada. Solo déjate llevar, bebé. Má dale mente y usa tu imaginación. Que tú eres el objetivo y el sexo aquí es la misión. Suicida, dale bandida, tú no te atrevidas. Yo voy abajo, dale arriba, así que suéltate, bebé, llámelo como tú lo haces. Llénate de odio pa' que con mi cuerpo arrases. Una cama es el mejor lugar pa' hacer las bases. De piel desnuda, hoy será nuestro disfraze. Muévete, muévete como loca, mi espalda te toca. En lo que yo quito tu ropa, que aquí no se permite derrotar. Como ya estoy gano, te voy a dar lo que te toca, mamá. Dame lento, suavecito, mami que rico, y no te quites bebé. Dale lento, suavecito, mami bien rico, y no te quites bebé. Hoy quiero hacerte cositas nuevas que alborotas en la cama con tus sentidos. Solo déjate llevar, bebé. Y hoy quiero hacerte citas nuevas para ponerlas en práctica solo contigo. Solo déjate llevar, bebé. Me caliente la comida si no te la va a comer. Ya tú no eres una nena, beba que eres una mujer. Sabes que si no hay boca de una pelo, entonces ponte fresca y dime que vamos a hacer. Así que trípate encima, agárrate de la silla, dobla la rodilla. Mami, vete arriba. Dale buena, cóplate a mi cuerpo. Vamos a aprovechar el momento. Dale lento, suavecito, mami que rico, y no te quites bebé. Dale lento, suavecito, mami bien rico, y no te quites bebé. Bebé, si tú me sigues calentando así algo tenemos que hacer. Estás jugando con fuego y sabes que no me gusta perder. Sigue provocándome que te voy a comer. No te sabes lo que hay, pa' hablar con claro en la baile. Farruko, Anonymous. Esta vez en colaboración con mi hermano Anonymous. El Anonimato, un nuevo propuesto, oíte. Flow Music, la maquinaria. High Flow, Super, yeah. Del Flow, G of the R. Tutto. Loud Music, esto es sencillo. Full Metallic, Full Metallic. Tenemos toda la combi. ¿Cuál tú quieres? M-U-P-I. Seguimos siendo genios, siendo genios. ¿Cuál tú quieres? Gracias por ver el video.